¿Estás cansado de pagar tanto dinero en tu factura de energía? Hoy aprenderás cómo ahorrar mucho dinero Bien, lo primero que vamos a hacer es una comparativa de consumo ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que dicen No, es que yo no cambio mi nevera porque es que esta nevera es una herencia de mi abuelo Y ha pasado de generación en generación No, lo primero que debemos fijarnos es que nuestros electrodomésticos sean lo más eficiente posible ¿Por qué? Porque entre más eficiente sea el electrodoméstico Eso se va a traducir en muchísimo ahorro de dinero Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un televisor antiguo de 32 pulgadas De esos barrigones, de esos que pesan muchísimo Por lo menos en un hogar promedio podemos encontrar dos televisores como estos Cada uno de ellos puede llegar a consumir hasta 120 vatios Y normalmente estos televisores pueden llegar a estar encendidos 10 horas Lo que nos traduce en un consumo diario de 2.400 vatios Un consumo mensual de hasta 72.000 vatios Y si traducimos eso en kilovatios, porque a nosotros nos cobran ese en kilovatios Tendríamos un consumo de 72 kilovatios mensuales Si el valor del kilovatio es de 720 pesos Tendríamos un costo mensual de 51.840 pesos O un costo anual de 622.000 pesos Que 622.000 pesos pueden llegar a ser más o menos unos 150 dólares Imagínense, en todo ese consumo, todo ese dinero pagaríamos por estos televisores Un costo anual de 150 dólares aproximadamente Mientras que si tenemos televisores de bajo consumo Televisores LED de 32 pulgadas Pues pagaríamos aproximadamente menos, menos de la mitad anualmente En estos televisores, en tener encendidos estos televisores ¿Por qué? Porque la tecnología LED consume mucho menos Mucho menos de la mitad que la tecnología antigua que teníamos nosotros en tubo Ahora, si tenemos bombillos, los bombillos son una cosa muy muy loca Miren por ejemplo, bombillos incandescentes, de esos bombillos baratos Si tú piensas que, uy no voy a comprar ese bombillo porque me vale 2.000 pesos Mientras que un bombillo LED que vale 12.000 pesos No, yo me compro el de 2.000 porque no tengo dinero Pues eso es mentira Porque si te pones a analizar En un año de consumo de estos bombillos incandescentes 8 bombillos de esos Cada uno consumiendo 60 vatios Pues vas a pagar anualmente 1.244.160 pesos Que eso en dólares viene siendo aproximadamente unos 230 dólares anualmente Mientras que si tienes todos los bombillos LED de bajo consumo de 10 vatios Pues vas a pagar anualmente aproximadamente 207.000 pesos Que eso viene siendo aproximadamente 45 dólares O sea que vamos a tener un ahorro de un millón de pesos anualmente Que es lo mismo que decir 250 dólares aproximadamente Entonces como puedes observar Entre más eficiente sea el electrodoméstico Pues más plata te vas a ahorrar Ahora el caso de las neveras Uff, esas neveras antiguas que botaban Scarchar Que tenías un invierno en tu casa Esas neveras consumen muchísimo y trabajan mucho tiempo Mucho tiempo, mucho más tiempo Podríamos decir hasta 12 horas, 10 horas Mientras que una nevera inverter puede llegar a trabajar 8 horas o menos Y miren que el consumo es mucho menor Entonces podemos también generar un gran ahorro Teniendo una nevera inverter Bien Otros tips de ahorro que les voy a compartir el día de hoy Desconecten sus electrodomésticos A pesar de que nosotros en nuestro canal Pudimos ver que muchos electrodomésticos conectados no consumen Hay electrodomésticos que tienen muchas pérdidas Porque son económicos o son antiguos Entonces eso si toca desconectarlos Y en general pues si no vas a estar en la casa Pues desconecta a todos Excepto la nevera, ¿no? La nevera si siempre tiene que estar conectada Reemplaza los bombillos Como vimos en el ejemplo Si tienes esos bombillos viejos Lo mejor es que coloques bombillos ahorradores Bombillos de alta eficiencia Y si tienes que tener encendidos bombillos en el patio Pues no los enciendas todos Y colocas algunos bombillos con sensores de movimiento Tomar duchas breves Hay personas que se bañan con agua caliente Entonces pues no se demore mucho en el baño Porque es que a pesar de que aquí no tocamos ese tema de las duchas Una ducha en una hora puede llegar a consumir 1500 vatios Es muchísimo 1500 vatios es más que lo que puede llegar a consumir una nevera en un día O sea en una hora una ducha puede consumir más que una nevera Entonces mucho cuidado con esas duchas Que se quedan ahí durmiendo en esa ducha No, no, no Apagar las luces Aislar la vivienda Pues en el caso de las personas que nos ven en Europa En Estados Unidos Cuando llega el invierno Tengan muy bien aislada la vivienda Para que no tengan pérdidas caloríficas ahí Pérdidas de calor Entonces aíslen muy bien esa vivienda Para que no tengan que tener encendido mucho tiempo Esos calentadores de vivienda Porque entre más tiempo tengan encendido esos calentadores Pues más dinero les va a significar Bajar la temperatura del calentador Traten de trabajar con una temperatura Si están trabajando con frío Pues no trabajar con una temperatura muy baja Y si están en invierno Pues tampoco calentar mucho la casa Lavar con agua fría Pues todo proceso que tenga que ver con calentar Nos va a costar mucho dinero la verdad Todo proceso que tenga que ver con calentar Nos va a costar mucho dinero Y contratar una tarifa baja Miren, este es un tema muy bueno Y pues ya si llegaste a esta etapa del video No olvides suscribirte Activar la campanita Que no están llegando las notificaciones Recuerden que nos pueden hacer donaciones por Paypal Y esas donaciones nos están ayudando muchísimo En la descripción está nuestro correo electrónico Para que donen por Paypal Bueno, contratar una baja tarifa Resulta que hay empresas de energía Que ofrecen diferentes tarifas Y pues en algunos casos Cuando te cambias de empresa de energía Pues realmente las empresas de energía Son como los operadores de celulares Claro, Movistar, Virgin O otros operadores Puedes tener la opción de cambiar de operador de energía Y a cambiar de operador de energía Puedes buscar tarifas más económicas Y si buscas tarifas más económicas en kilovatios Pues vas a pagar menos dinero en tu factura mensual Muchas gracias por haber participado en este video No olvides suscribirte Y seguir apoyándonos con la mejor energía